Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas, estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtí en mani el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, estoy en frío como una luz Estoy amando a todas las que no le di Con mis siete y con mi cora todas las partes Porque ya nadie es igual El tiempo siguió pero yo me quedé hace seis veces atrás Te lo pido ya nomás Salte de mi cabeza, deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracha, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entrar Y ya no duermes porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Quédate bien con los demás pero conmigo ni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra porque fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtí en mani el tiempo que perdí Y ahora que no me estás tú, soy fría como Nilu Me estoy amando todo lo que no le di Con mis siete y con mi cora todas las partes Ignorame todo lo que quieras, no me doles Me viste con otra y se metieron los papeles Estoy en la radio, en mi party, en la tele Quiero olvidarme pero sabes que no puedes Y ahora ya no es cuando estás sola No sé por qué me lloras Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran contarían los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago cuenta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtí en mani el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como Nilu Me estoy amando todo lo que no le di Con mis siete y con mi cora todas las partes Tal vez un último beso de eso que no dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponía a pie Quizás mañana, si tú me llamas Hay muchas chances de que vaya a tener Porque no hay fama, dinero ni nada Calla en el vacío que tú me dejaste ¡Gracias! Gracias.